Saludos a todos. Reconoce y rectifica los errores. Eso es de valiente. Justificar un error es algo que se hace para sentirnos mejor con nosotros mismos. De alguna forma, nos exime de cualquier culpa. Salimos del centro de atención para poner a otra cosa o a otra persona en ese lugar. De alguna forma, sentimos un cierto alivio. El problema es que esta estrategia es altamente engañosa. Mientras nos sentimos justificados con nuestros errores, nos reservamos el derecho a fallar por una buena razón. Y continuamos fallando. Después de todo, la culpa no es nuestra. Pero en un último análisis, somos totalmente responsables por ellos. Mientras no asumamos la responsabilidad de un error y continuamos justificando el error, nunca nos esforzaremos por hacer lo correcto. Es nuestra culpa si nos equivocamos. Es nuestra culpa si las cosas no salen bien. Los errores y los aciertos dependen de nosotros. Adán y Eva se escondieron de Dios. Dice la palabra de Dios y hago cita. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios les preguntó, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. En el primer plano de la historia, Adán culpa a Dios, culpa a la mujer y la mujer, Eva, culpa a la serpiente. Toda una justificación. Reconocer nuestros errores es saber quiénes somos. Con nuestras virtudes y nuestros defectos y sin pretender esconder nuestros defectos o ocultarlos, pareciendo que somos un ejemplo para seguir, porque así solo nos engañamos y nuestra vida se degradaría aún más. Reconocer nuestros errores es saber que la verdad es Cristo y es la que nos hace libres. El reconocer nuestros errores, aunque parezca mentira, es el primer paso para una vida completa. Analicemos nuestra vida positivamente e intentemos mejorar. Analicemos nuestra parte de culpa en las situaciones y tratemos a los demás como nos trataríamos a nosotros mismos. El reconocer y rectificar los errores es de valiente. Dios te siga bendiciendo.